LALALALA ¡Vamos, Capitán Viejo, mamá! En otros cuerpos tocando tu piel Y yo sé muy bien, no te olvidaré El amor es así, llega de repente y nos va haciendo confundir Te has grabado en mí, no sales de mi mente y siento que voy a morir Márgate ahora, borra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola, de repente irás al darte cuenta que no es hoy Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui el amor de tu vida Destruya esa puerta, es como si todo fuera su vida ¡Gracias!